¿Qué? El 49 y el 50 El 49 Que se calcula X para que los vectores ¿En serio? Digo, 7, 1 Y 1X Formen un ángulo de 45 grados Tú lo primero que tienes que hacer Que no lo habéis hecho No lo habéis hecho ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué modo? No, no estudiáis No estudiáis Que no estudiáis, lo primero en la red es un formulario No, que te lo tiene que mandar por ejemplo eso Para que tú lo mire Y decidas si te gusta o no Y a lo mejor te lo estudies ¿Cuál es la fórmula del ángulo de 2 responde? No lo sabéis Entonces, ¿cómo cojones lo vas a hacer? El módulo de 1 por el módulo del otro Por el coseno del ángulo Es el producto escala Y de ahí sale Del producto escalar Que es el favorito de Speeder Entonces, aquí puedes sacar el coseno El coseno del ángulo es El producto escala de los dos vectores Partido del módulo de cada uno Y ya está Pero primero te tiene que sacar la teoría Si no, estás muerto Pero tampoco Usted puede ser como Alejandro Que hagan y dicen No, yo me he estudiado la teoría Se sabe la rega al fútbol Pero luego no juega Sale al campo y se caga No No, tú vas a pagar Y tú no, tú vas a pagar un rato Pues fuera, cojones La teoría no va a ningún lado Va Cuando hace la verificación Tiene que hacer la teoría y la verificación Y no, no va de parte Productos cada Siete por uno Más uno por x ¿Sí o no? Y abajo los módulos 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 El coseno cuarenta y cinco Es que es haberse lo de memoria ¿Cuánto es el coseno cuarenta y cinco? He dicho que es haberse lo de memoria Raíz de la partida de dos Vamos No, no, no Vamos a ver Sud y Sud No tiene nada Eso es para dar Con ser Debería Para dar con ser Sud y Sud Son morales Este es el negativo Este es el positivo Como es un peor o moral Ahora Paso esto para acá Aquí Y paso esto para acá Aquí acepto alguna pregunta Pero estoy enseñando el truco Esto significa Que vería Tú dices ¡Uuuh! Tengo dos raíces ahí ¿Y eso? Dos por cincuenta cien Ahí te entiendes ¿Cómo te ha quedado? Cuenta Espera que iba a multiplicar por dos Pero yo soy más chulo Y no multiplico por dos Toma ya ¿Por qué? No tienes que poner ni en héroe ni nada Porque voy a pasar Dividiendo Y me queda esto Creo que tampoco me gusta Voy a pasar dos dividiendo Y me queda cinco Casi lo vas a poner Casi lo vas a poner Y ahora ¿Cómo se resolvía esto? Me elevaba los dos cuadrados Entonces Acepto que a lo mejor Esto ha puesto un poco La primera vez En el tratamiento Y ahora Fran llegará Porque lo conozco Es que lo conozco Es que lo conozco Y me pondrá esto ¿De qué has estudiado? Me lo pondrá En el examen Y suspenderá Y dirás que suspendí No, falta Menos más Y yo ya esto no lo hago Porque a mí me da vergüenza Yo ya al final No lo hago Porque yo no hago final Entonces oye El dos no divide a todos El dos este Ya ha pasado dividiendo Y el diez Y el dos Pero divide Y entre los cinco A los otros no lo divide Con una suma así Venga